Pequeñito, para que nuestro motorcito, para que nuestra discusión, escuchame, bueno, ya que es pequeñito, después de duda, si, ¿dónde está el pequeño director del Barco Amor? Ahí está, mira Lucas, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos a Luquita en el medio de la pista, ahí, acá la puerco me está diciendo Pequeñito, que por favor la suben con las palmas, así arrancamos, palmas, 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 palmas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Listo, listo el sitio del todo el niño Acá se envió en todo y la venida es el Juan y el equipo a poder ser y la venida es la lucha es la pata hay militaños vamos con un lucha para que se amane para que las copitas van a dar a los toros pueden bailar con esto van a dar a los toros 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.